Me siento muy contento y orgulloso de compartir con ustedes. Quiero pedirles un favor bien especial. El día de hoy, pude haber estado en otro lado, pude haber estado en mi casa. Ustedes pudieron haber hecho cualquier otra cosa. Pero hay una cosa bien especial y es que hay un ser maravilloso que ha permitido que todo esto se dé. Y ese ser es quien me ha dado el talento y es nuestro Señor Jesucristo para quien pide un aplauso y un misterio. Nosotros somos seres humanos que solamente nos acordamos de Dios cuando está temblando, cuando nos van a atracar, cuando estamos a punto de morirnos. Nunca ninguno de nosotros nos acordamos de Dios cuando nos ganamos el chance, porque uno dice, ¡y fue puto, me gané, me lo voy a pedir! Uno nunca dice, ¡hueve, gracias a Dios! Y cuando nos pasa algo malo, tampoco decimos gracias a Dios. Cuando hacemos el amor y estamos en el momento delicioso de tener esa pasión con esa persona, nunca decimos gracias a Dios, yo puedo procrear. Entonces yo les quiero invitar hoy para que nos acordemos de Dios en todo momento. Mire, estar con Dios no es ir a una iglesia y arrodillarse y darse mil golpes en el pecho. Estar con Dios es simplemente agradecerle todo lo que hacemos. Gracias a Dios porque nos suspiramos, gracias a Dios porque nos reímos, gracias a Dios porque damos del cuerpo, gracias a Dios porque tenemos comida, gracias a Dios porque estamos aquí. ¡Un aplauso para Dios, por favor! ¡Gracias a Dios, venida!